Negativa y me sentía súper bien, todo, ayer incluso salimos. Poco a poco y tristemente hemos podido ver cómo la enfermedad mundial va llegando a cada rincón del planeta. Ahora esta enfermedad también llegó. Al matutino de Televisa hoy, luego de que Arad de la Torre y Raúl Araiza se ausentaron del programa debido a que dieron positivo. Ahora son Andrea Legarreta y Andrea Escalona las que dieron positivo a la enfermedad mundial. Aquí guardadita en mi casa, cuidándome y cuidando a los demás. Fue durante la bienvenida de este programa del día de hoy, que los conductores Galilea Montijo y Raúl Araiza anunciaron que estas famosas y guapísimas conductoras se ausentarían del show. Además, ellos les quisieron mandar un afectuoso saludo y los mejores deseos para una pronta recuperación. La enfermedad mundial ha sido confirmada en el estudio de hoy, durante las primeras horas de este día. Según reveló Galilea Montijo, en cuanto ellas llegaron al programa, se les hizo la prueba y a los pocos minutos dieron positivo. Sin embargo, vale la pena mencionar que ninguna de las dos hasta este momento había presentado algún síntoma. Raúl este fin de semana mencionó que afortunadamente dio negativo a la prueba que le hicieron recientemente. Durante el programa, Galilea Montijo platicó que a ellos cada semana les están realizando la prueba. Que esta semana, efectivamente, tanto Legarreta como Escalona habían dado positivo. Y en el momento en que a lo mejor siento un poquito de frío otra vez o dolor de cabeza, ¿me lo tomo? En las últimas semanas hemos podido ver cómo en el matutino hoy se han dado varios casos positivos de la enfermedad mundial. El primer presentador en dar positivo fue Raúl Araiza, quien el pasado 7 de enero habló de la enfermedad y de los síntomas que él tuvo. Haciendo videollamada desde su hogar, Raúl Araiza platicó los síntomas que él empezó a tener, dando a conocer que además, durante las primeras olas de esta enfermedad mundial, él logró salir invicto. Sin embargo, durante el primer fin de semana del 2022, él dio positivo. Con sus propias palabras, en ese momento, Raúl Araiza mencionó. Yo tuve escalofríos y dije, bueno, pues hace frío. Decidí echar relajo los otros días como si nada. Pero el sábado, como tenía que hacerlo responsablemente, me hice una prueba. Las pruebas rápidas me salieron un poco pintadas. En ese momento dije, háganme otra. Ya cuando me hice la prueba PCR, dio positiva. Posteriormente, el segundo en dar positivo a la enfermedad mundial fue el también conductor y actor, Arab de la Torre. El protagonista de la nueva versión de El Doctor, Cándido Pérez. Estableció también comunicación con el matutino a través de una videollamada. Aquí, él nos explicó cómo se enteró que había dado positivo a la enfermedad mundial, diciendo lo siguiente. Ahora, a mí me tocó la de Caín. Mi mujer resultó positiva ayer. Yo me hice la prueba ayer saliendo del programa y también salió positiva ya en la noche. Tengo que estar aquí un ratito en mi casa, esperando tres días más o menos, para ver si hay algún tipo de prueba positiva en mi familia. Esto precisamente había sucedido el pasado 14 de enero, por lo que podemos decir que durante todo el mes de enero, el matutino hoy ha estado dando positivo, al menos en lo que sabemos de sus conductores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.